¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poniendo a sogar, ya no deberás estar Me vuelvo a empezar y yo sigo cero criminal No soy una loca No voy a poder besar Solo como un atormentario lo voy a acabar No son tus palabras las que puedo escupir Pues no me quedaría sufrir Mi querida sanará, yo confío en ello Pero sobre eso te apuesto contra ti Nada más te recordaré así Por todo el tiempo que sufrí Sentí la mano de tus besos Era tanto veneno que ya no podía beber Seguiendo a señalar y a semana volver a estar O yo no sabía si no será inclinada No solo hay otra son para los poderes actuar Soco una torreYE y ahora voy a escapar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!